¿Qué es la innovación de los hidrocarburos? Bueno, en este momento, dado el contexto de los hidrocarburos, sabemos de que la innovación es algo que puede ser muy importante. Traer nuevas ideas, obviamente aportando información útil a los clientes y que al mismo tiempo sean soluciones alternativas a servicios quizá un poco más costosos o que te dan información que te permita tomar decisiones más acertadas y obviamente esta información tiene un costo y una utilidad muy grande para los clientes. Entonces, es una oportunidad de introducir nuevas tecnologías y abrir mentes para obtener soluciones mucho más atrevidas en cuestión de innovación. Hemos tenido alguna recepción muy buena de nuevas tecnologías. Obviamente, cuesta un poco hacer entender al cliente cuál es el beneficio que brinda cada una de esas tecnologías. Hay que mostrarles mucho cuál es la bibliografía que nosotros utilizamos y la investigación y el desarrollo que le aplicamos a cada uno de los servicios nuevos que estamos ofreciendo y cuál es la utilidad que ellos van a tener. Entonces, ha habido una buena recepción. Se han podido introducir algunos servicios dentro de Bolivia y hay otros muchos que están esperando para poder tener su oportunidad. La ventaja que tiene Bolivia es que tiene un compromiso de exportación muy grande con Bolivia y Argentina y eso ha hecho de que la operación sea estable, bueno, dentro del contexto global es estable y nos ha permitido seguir desarrollando o no. La oportunidad que tenemos es de que al ser un país que ha mantenido operaciones no hemos tenido recortes tan grandes como en otros países que puede que eso vaya a ser un riesgo para la calidad de los servicios de todas las compañías que trabajan ahí. Gracias. 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 Gracias.